Información en vivo desde exactamente como mencionas el Callao en la avenida Pedro Beltrán donde un campeonato deportivo terminó con tres personas muertas en medio de una balacera. Todo sucedió en el local comunal Asociación de Pobladores de Ventanilla Alta donde se estaba realizando como normal un campeonato de fútbol cuando al culminar este evento deportivo dos hombres de nacionalidad venezolana que estaban en la tribuna como público empieza el tiroteo directamente contra Elmo Sigifredo Céspedes Castillo alias Tego. Un hombre de nacionalidad peruana acabando con su vida instantáneamente. Es ahí Pedro el momento en el que intentan huir sin embargo son impedidos por los amigos de la víctima quienes les devuelven el ataque y disparan a Franco Franco Freiner Javier y Yanluís Rodríguez Pronte de 22 años. Este último fallece en el hospital de Ventanilla y las personas que dispararon logran huir. Ahora finalmente según pudimos conocer en esta canchita de fútbol la policía encontró más de cinco casquillos de bala que a los cuerpos de ambos hombres fueron trasladados a la morgue del Callao y las investigaciones están en curso. Esta es la información Pedro que tenemos desde Ventanilla.